Muchas gracias, seguimos bailando, seguimos cantando, queremos regalarles otra canción, nuestro éxito propio Esta composición de Emilio, los teclados, con todo cariño, linda gente, este éxito de América Poo, suena así ¡Santa no! ¡Santa no! ¡Santa no! Para la luz y para la única, todo querido ¡Santa no, mi amor! ¿Cómo dice? Si tú no estás, aquí yo entregaré todo este amor que no me deja vivir En la distancia, esperaré por este amor que no me deja vivir En la distancia, esperaré por este amor que no me deja vivir ¡Eh! 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 ¡Cómo dice! Cuando estás lejos de mí, mi amor es más grande aún Llámame, búscame, quíreme, llámame, por favor, hazlo ya ¡Sí! Cuando estás lejos de mí, mi amor es más grande aún Llámame, búscame, quíreme, llámame, por favor, hazlo ya Y me puse a bajar ¡Hey! ¡América! ¡Oh, oh! Muchas gracias, Santo Pumbo Abre el gusto, muchas gracias ¡Santando! ¡Sí! 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 Aquí yo entregaré Todo este amor Que no me deja vivir En la distancia Esperaré Por este amor El sufrimiento ¡Sí! 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 Cuando estás lejos de mí Mi amor es más grande aún Llámame, búscame Quéreme, llámame Por favor, hazlo ya Cuando estás lejos de mí Mi amor es más grande aún Llámame, búscame Quéreme, llámame Por favor, hazlo ya El tiempo se va El tiempo se va Cuando estás lejos de mí Mi amor es más grande aún Llámame, búscame Quéreme, llámame Llámame Por favor, hazlo ya Viendoeslacosa.com Muchas gracias Para Buenos Aires, Argentina Un saludo cariños a Paragán Un corazón Y para todos los amigos Muchas gracias a todos ¿Cómo uno? Gracias, Rodrigo Gracias, ahí está el sonido y ritmo De la cumbia de América Pop en vivo En concierto hoy Nuestros hermanos de América Popucha Gracias chicos Bendiciones Que les vaya muy bien en su vida Que vayan tocando